My creator, my redeemer, take it all, all the way. King of nations, holy one, show your mercy, all your love. Estoy aquí con Elaine en tu conexión aquí y ahora. Me llamo Aileen Cruz y estoy muy, muy orgullosa de estar aquí en este programa. No se pierda este próximo jueves a las 8 de la noche este bello programa con esta preciosa salmista Aileen Cruz. A las 8 de la noche, ahí nos vemos.